Música Hablemos de la riboflavina Este medicamento es una vitamina hidrosoluble Debe obtenerse a través de dietas sanas ¿Para qué sirve? Esta sustancia actúa estimulando la producción de energía Para mantener la integridad de la piel y las mucosas Y para mantener los ojos sanos En especial para la córnea Por su actividad oxigenadora Siendo imprescindible para la buena visión La riboflavina es necesaria para el funcionamiento de la piel Del revestimiento del tracto digestivo De las células de la sangre y de la función cerebral Y para el adecuado desarrollo y funcionamiento de las células Es usado en el tratamiento de anemia microcítica Asociada con la deficiencia de glutatión reductasa Y en la aciduria glutárica tipo 2 Además en la prevención de la riboflanicnosis La riboflavina es beneficiosa en el metabolismo de las grasas De los carbohidratos Y en el metabolismo de las proteínas Esta sustancia puede ayudar a reducir el cansancio La fatiga Ayuda a proteger las células del estrés oxidativo Y del daño provocado por los radicales libres En el envejecimiento prematuro Esta sustancia puede encontrarse en una dieta balanceada En alimentos como la carne, los huevos, las hortalizas de hoja verde Y en los frutos secos Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Durante el uso se puede provocar color amarillento de la orina Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta